Hemos visto en nuestro estudio que se cumple la homocedasticidad, no obstante cuando le hemos dado a la ejecución de la prueba con el programa estadístico hemos pedido que nos ofreciesen los resultados también las alternativas al ratio F por si acaso la homocedasticidad no se fuese a cumplir. Hemos visto con la prueba de Leven que sí que se ha cumplido pero en caso de no cumplirse vemos que nos aparece la tabla de las alternativas al ratio F, vemos tanto Welch como Brown Forsyth. Vemos que ajusta los grados de libertad de los residuos para que no haya problemas con la homocedasticidad en este caso si no se hubiese cumplido el supuesto homocedasticidad elegiríamos Welch porque hemos dicho que es la que mejor detecta el efecto en caso de existir. Bien, ahora vamos a ver las pruebas post-talk. Estas pruebas post-talk nos van a decir entre qué grupos de los tres que yo tengo existen diferencias estadísticamente significativas es decir, hace comparaciones de medias por pares de grupos. De los tres que hemos pedido, hemos pedido Tukey y hemos pedido Bonferroni que son ambas para cuando se cumple la homocedasticidad y hemos pedido James Howell por si acaso no se fuese a cumplir nos quedamos con Bonferroni ¿de acuerdo? Porque Bonferroni era más potente cuando el grupo de comparaciones era más pequeño. Entonces, si nos fijamos en la parte que corresponde con la prueba post-talk de Bonferroni vemos que el grupo de personas sin lesión medular, si lo comparamos con las personas con lesión medular torácica alta presentan una significación menor de 0,05. Si la significación es menor de 0,05, rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alternativa que indica que existe diferencias en la media en este caso del grupo sin lesión y del grupo de lesión medular torácica alta. Si seguimos analizando vemos que entre el grupo sin lesión con respecto al grupo de lesión medular torácica baja la significación también es menor de 0,05, por tanto, rechazamos hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alternativa sí que existen diferencias entre las personas sin lesión medular y las personas con lesión medular torácica baja. Y finalmente nos queda comparar el grupo de lesionados medulares torácicos, el alto con respecto al bajo. Vemos que el grupo de lesión medular torácica alta con respecto al grupo de lesión medular torácica baja presenta una significación de 0,072. 0,072 es una P mayor de 0,05, por tanto, aceptamos la hipótesis nula que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la media de los lesionados medulares torácicos altos y bajos. Con los datos que nos ofrece la tabla, es decir, con la diferencia de las medias partido el error típico de la diferencia de medias, obtendríamos el valor del estadístico que luego nos va a servir para reportar los datos. Y luego nos faltaría calcular el tamaño del efecto, es decir, qué porcentaje de esa varianza se explica por el modelo, es decir, se explica por las diferencias de las medias de los diferentes grupos y no por las diferencias individuales o los factores extraños que pueda haber, que sería la de los residuos. Para eso se calcula el valor de eta cuadrado. La eta cuadrado es la suma de cuadrados del modelo partida de la suma de cuadrados total, es decir, la que se explica únicamente por el modelo. Sería la división entre 66.557,96 partido 77.709,71. Ahora ya vamos a ver cómo se escriben los resultados que se obtienen del estudio que hemos realizado en este vídeo. Nuestro estudio hemos dicho que lo que analiza era el desplazamiento máximo anterior del centro de presiones en sedestación en tres grupos distintos, el grupo de personas sanas, personas con lesión medular torácica baja y personas con lesión medular torácica alta. Diríamos, por tanto, que existe un efecto estadísticamente significativo del hecho de padecer una lesión medular torácica en el desplazamiento máximo anterior del centro de presiones. Lo hemos abreviado aquí de ACDP, que sería desplazamiento anterior del centro de presiones. Y añadimos la ecuación. El ratio tiene un valor de 107,43, que es la división entre la media cuadrática del modelo y partido la media cuadrática de los residuos. Los grados de libertad, que están entre paréntesis, tenemos el primero de los grados de libertad, que es el que se corresponde con el modelo, que era el número de comparaciones de grupos de comparación menos uno, en nuestro caso es dos. Y los grados de libertad de los residuos, que son los grados de libertad totales, tenemos 39 sujetos, por tanto 38, menos los grados de libertad del modelo, que son dos. Por tanto, en nuestro estudio los grados de libertad de los residuos son 36. El valor de la significación de la p, que es menor de 0,05, y la magnitud del efecto, que es de 0,86. Hasta aquí hemos visto las diferencias que existen entre los tres grupos de comparación que tenemos en nuestro estudio. Pero no sabemos aún si existen diferencias estadísticamente significativas, es decir, no las hemos reportado, si existen diferencias estadísticamente significativas entre los pares de grupos. Para eso deberíamos seguir escribiendo que las comparaciones múltiples indican que existen diferencias estadísticamente significativas en el desplazamiento máximo anterior del centro de presiones entre los grupos de personas sanas y personas con lesión medular torácica baja. Y añadiríamos la ecuación en la que vemos los grados de libertad del residuo entre paréntesis 36, el valor de t, que como hemos dicho en la diapositiva anterior, lo obteníamos de dividir la diferencia de las medias partido del error típico de dicha diferencia, y una p menor de 0,05. Además reportamos la diferencia entre los grupos de personas sanas y personas con paraplegia alta, añadimos su ecuación, y finalmente indicamos que no existen diferencias estadísticamente significativas en dicha variable entre ambos grupos de paraplegia. Añadimos el valor de t, que es 2,35, con la p mayor de 0,05. También en estas comparaciones de pares de grupos podemos reportar el valor del tamaño del efecto. Hasta aquí hemos visto la fundamentación de la NOVA y la ejecución y escritura de los resultados de esta prueba estadística. Si quieren más información pueden visitar el blog statistics.blogs.uv.es. Muchas gracias.